1, 2, va a empezar 3 y 4, todos juntos vamos a bailar Si te mueves todo es mucho mejor Todo el tiempo sin pensar Voy bailando este mambo Susana los invita a todos a bailar Este ritmo que es el mambo, mambo number five En la pista este baile te contagiará Todo el mundo haciendo palmas que va a comenzar Un poco más de salsa pa' mi vida Un poco de melengue pa' sentir Un poco más de rumba y a soñar Un poco más de mambo y a gozar Un poco más de salsa pa' mi vida Un poco de melengue pa' sentir Un poco más de rumba y a soñar Un poco más de mambo y a gozar Un poco más de mambo y a gozar Gracias chicos, gracias Marce, ¿dónde estás? Marcelo, se me fue Qué linda música, me encanta ¡Hola a todos! Impresionante, parece que todos los domingos tengo que decir lo mismo Ya sé que no vinieron por mí Todas gritando ¿Qué tienen eso ahí plateado? ¿Coronitas? ¡Ay qué lindas que están! Son las admiradoras de los que vienen hoy, seguro Por supuesto Bueno, hoy salí con esto porque, qué sé yo, es la moda No sé si les gustará ¿Te gusta? ¿Te gusta?